Y mientras tanto, ¿qué pasa en las redes? Dicen un refrán femenino que todos los hombres son infieles. Yo no creo eso. Espérate, yo quiero, antes de eso, Chanti, Michi, Dolphy, brevemente, ¿ustedes creen, qué creen de eso? No, eso no es verdad. No. No, yo hundentemente no. Yo creo que sí, porque puede que sea infiel hasta con el pensamiento, y si eso aplica, entonces sí son infieles. ¿Ustedes creen que hay un hombre que no sea, o sea, un hombre, puede existir un hombre que no sea infiel? Sí, yo creo que sí. Yo creo que hasta con el pensamiento es infiel cuando tú deseas, como dice, pensamientos ni deseos impuros y tú haces la oración es porque estás cayendo en tentación. O sea, cuando tienes una fantasía como un hombre. Sí, por supuesto, y viceversa, las mujeres también la tienen. ¿Las mujeres también? ¿Qué piensa Michi? Estamos hablando de realidad. ¿Por qué tocar un tema de la imaginación y de la...? Fieja al hecho, al hecho consumado es otra cosa. Hay gente que no lo hace así, que si es así, puede sacárselo ese plato aparte, que no... Están dos vagas, tú eres... Dolphi, ¿qué tú piensas? Ojo que no ve el corazón que no siente. ¿Y qué factores...? Le voy a hacer una pregunta particular a Chandy. ¿Qué factores tú crees que hace que el hombre llegue a ser infiel? La seducción. Hay gente que seduce y no necesariamente porque tenga escote o porque esté muy descubierto. Hay seducciones, hay miradas, hay estilos, personalidad, carácter. Eso atrae. Como yo que soy sapiosexual. Caramba, yo soy sapiosexual. O sea, a mí me atrae a la gente muy inteligente. Con temas de conversación... Yo me considero una sapiosexual y eso... Perdón, perdón. Que lo repites en pedacito, no lo escuché. ¿Qué es lo que te consideras, Michi? Sapiosexual. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que es un sapiosexual? La atracción sexual hacia personas muy cultas con un nivel de... ¿Intélecto? De intelecto alto. Esa es la sapiosexualidad. Una conversación interesante. Perdón, Michi. Entonces, te atraemos las personas que intelectualmente... ¡Guau! No te incluye, Iván. No te incluye, Iván, que tú no vas. Está hablando de mí. No todo. No me atraen todas las personas inteligentes. O sea, no es... Tú prefieres un bello bruto a un intelectual... Veo, viejo, viejo y raplamoso. Al contrario, por eso lo primero que dije es que me considero sapiosexual porque me veo altamente atraída hacia personas que tienen temas de conversación, que tienen que demuestran tener un coeficiente intelectual sobre la media, sobre el común. Miguel Ángel conversa muy bien, ¿eh? Pero mira, ahora... Habla muy bien el tío Miguel Ángel. Es una de las personas más sabias de este estudio. Pues mira... Ok, mira, hacemos una pausa ahí y yo quiero que me muestres esto ante la tapadera de ojos de ustedes. A ver si ustedes conocen esto. Mira, no, lo que pasa es que ella tocó un tema muy... En el caso de Michi, que estaba discutiendo con la compañera Chanti, la situación de las ideas. Ella tocó un tema muy interesante. Ella decía que un hombre que tiene buena conversación y que es un hombre inteligente y que tiene muchas cosas que decir. Yo converso bien, pero ahora entendí el fenómeno de Euclides. Pero está bien, vamos a esto, lo que no converso. Ahora entendí el fenómeno de Euclides. Ahora, Aridio, tú eres buen conversador. Sí, yo sé. Michi, Aridio... No sé. Yo es un hombre casado, respeten. Aridio es un buen conversador. Al uno que le vi a este perfil, al único que yo le vi a este perfil en este estudio, ya yo lo bauticé como mi tío, porque tiene los ojos claros igual que yo. Mi amor, o sea, que tú y Miguel Ángel pudieran llegar a tener una conversación interesante. Ya yo estoy en creer que esto es una moda. Ya yo estoy en creer que esto es una moda. Mira, Iván... O sea, lo que pasa es que va suave, conmigo. Iván, esa es la experiencia. Iván, bajo este... Bajo este... Estas declaraciones. Bajo este esquema. Bajo este esquema. Las declaraciones de nuestra amiga, tomándolo a juicio, para ser un poco consciencioso, queda claro aquí que la atracción en los últimos años, tal vez, puede ser, quizás, que los hombres mayorcitos, pues, como jovencitas, sea por ese tipo de conversaciones tan profundas e intelectuales. ¿Y los menores qué vamos a hacer? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo he tenido muy buenas conversaciones con gente joven. Yo estoy insistiendo. Esto es una moda. Con gente con menores, también tú has tenido buenas conversaciones. Claro que sí. Y a nivel intelectual no discrimina edad. La conversación no lleva a otra cosa. Yo creo que hay un componente más bien genético en tu intelecto. Yo creo que es heredado y también parte de esa base es la preparación que tú tengas y ese impulso por prepararte te lo da tu propia genética de intelectualidad. Genéticamente, yo quiero escuchar la opinión de Dolphi. Mira, Iván, déjame decirte una cosa. No hay nada más aburrido que estar con una persona que no te pueda decir una palabra como que tenga sentido. Ok, entonces, por supuesto, puede ser el Ken de la Barbie y se puede quedar ahí sentado, muy bonito. Y yo me voy para otro lado. No, pero te me están escribiendo a mí, eso no es justo. Debemos conversar. Debemos conversar. Debemos conversar. Debemos conversar. Debemos conversar. Debemos conversar. Hablar. Por nicho. Me están describiendo a mí como la parte muestra. Aquí todos son inteligentes. Y todos tienen una chispa, algo diferente que aportar. Te darás cuenta en el tiempo, cuando lo vayas conociendo. Ok. Y ahorita te digo la verdad. Chicas, las tres chicas, un momentito, Julio. Bien. Vamos a verlo del mundo. En el introito del tema explicaba... ¿Lo qué? Solo vamos. Introito, la introducción. Explicaba que la mayoría de las mujeres consideran o tienen un dicho donde reza que todos los hombres son infieles. Yo no creo eso. No creo eso, yo tampoco. Yo no creo eso. Señor, estoy de acuerdo contigo. Porque no es mi caso. Ni el mío tampoco. Soy un hombre muy correcto. Claro. Resulta y viene a ser que una dama con quien tengo un amigo en común le sucedió algo. Un amigo mío. Ella tenía o tiene una pareja en Estados Unidos con quien convivía, pero ella tiene negocios en República Dominicana. Oh, mi Dios. El caballero tuvo un pequeño pleito conyugal con ella por unas situaciones que ella encontró mientras revisaba su celular. Oh, mi Dios. El hombre duró dos meses dando aco y queriendo reencontrarse nueve con su esposa y reestructurar su relación. Él me está contando esta historia. Sí, señor. Sí, señor. Un poco usted la conoce tan de cerca. Porque estuvo investigando sobre el particular para poder tener conocimiento de causa y exponer aquí en el show del mediodía esta pintoresca historia que le vamos a presentar. Él la vivió. Resulta. Pero grande, cuando estábamos viendo eso, el señor Vox, ¿qué pasó, Iván Ruiz? Un concepto de seriedad. Ay, ay. Pero por amor a Dios. Que una vez identificó esa cabaña no es de Santo Domingo. No es de inmediatamente. Continúa. Pues para no redondear mucho, el hombre vino y la mujer lo perdonó. Pero resulta que ella tenía un negocio en Santiago donde pernotan algunas damas. Y. Eso es Santiago. Eso es en Santiago. Y resulta que el señor estaba enamorando a una de sus empleadas. ¿Qué, qué? ¿Qué, qué, 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 qué? La empleada, para no perder su empleo, su trabajo, le comentó a la jefa lo que estaba sucediendo y ella le dijo, síguele la corriente, a ver hasta dónde él va a llegar. Porque esta es la última que me hace. Pues la señora le siguió la corriente. Sí, para ella firmarlo. Le siguió la corriente. El hombre le ofreció un dinero a la dama. Ella aceptó. Y luego se trasladaron a un motel de las afueras de Santiago. Madre mía, lo estoy mirando el motel. Salieron corriendo. Tipo del motel, mira cómo se queda. Ya tenían un libreto armado donde la esposa lo va siguiendo y ella le dice, le escribe mediante WhatsApp en qué cabaña están y qué está sucediendo. Miren aquí, cuando se presenta la situación que la dama llega en un vehículo con otra persona grabando todo el camino y grabando todo cuando él sale corriendo del motel. El esposo de la señora. Si uno está en un lugar de eso, ¿pueden ir así? No. Irrumpir. No pueden irrumpir porque ella no irrumpió en ningún momento. Sencillamente, ella le dijo... No, una inquietud del señor que está un poquito asustada. Precisamente. Ella le dijo muy preocupado. Ella le comunicó a la dama, dile que yo estoy aquí afuera y lo estoy esperando para ver qué el cara va a poner. Bájalo aquí, bájalo hoy. Y vamos a ver la cara que él puso para que ustedes vean qué sucedió allí. Madre mío, qué tragedia. Parece con liga. Este no es jaro, búscalo bien, pero es que está temprano aquí. Mira, entonces... Ahora sí me tumbó, ya él tumbó el libreto. Ah, ya. El buen libreto, el libreto. El bich y Chante, ¿qué piensan ustedes de esto que acaba de suceder? En primer lugar, muy bien hecho, ya lo agarró en fragante y ya ese hombre no puede decirlo. La grande delito sexual lo agarró. No, eso es mentira. Esa gente, aunque lo agarre, lo niega. Dice, no, 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 no. Pero está bien que se lo haya hecho la mujer. Tú no piensas lo mismo. Muy bien, señor. Siguiendo aquí en Marroberto, en tu bich y que tú piensas. Quitaste la palabra de la boca. Me sentís, mira, Iván, te juro, me siento en perdón en la hora cuando era de noche. Bich, dime, por favor. La hora con Marroberto. Bich, tú qué piensas. Lo que pasa es que yo tengo poderes de teletransportación. Y yo me teletransporte y yo me fui al, yo quise educar, yo como educadora, esa educadora, esa profesora que tengo dentro. ¿Era educadora? Me enseña, me enseña, por amor a Dios. mención castellana y literatura. Pero no por eso enseña. Ay, bueno, profesora que nos enseña. ¿Sigue buscando? ¿Sigue buscando? ¿Sigue buscando? ¿Sigue buscando? Yo no sé si Iván se dio cuenta de eso. Hubo una profesora el otro día que se viralizó, y es la profesora más sexy que estaba acosando a unos chicos. Yo a través de la red social YouTube, voy a dar clases de ortografía. Para vivir al cuadrado, oye. Pero bien. En pijama, en pijama, ¿por qué hay que romper paradigmas? ¿Por qué hacer aburrida? Pero Chanti escribe correctamente. La educación no debe ser aburrida. ¿Cómo que es aburrida? Ella enseña, no debe ser aburrida. Ella enseña en pijama, ¿por qué la educación no debe ser? ¿Tiene enseñado en pijama? Yo, porque yo quiero romper paradigmas. Si yo voy a un colegio, todo tiene su lugar y su momento. Yo soy así, histriónica. Si yo voy a un salón de clase, en una iglesia, yo me pongo la vestimenta adecuada, para este lugar. Pero si yo estoy en mis redes, y lo que me potencia a mí, lo que me hace vibrar, lo que me gusta, aparte de ser inteligente, aparte de ser inteligente, de ser sexy, ¿por qué yo voy a dejar eso de lado? ¿Quién me va a juzgar por eso? Yo no te voy a juzgar, seguro que no, no te voy a juzgar. A que yo sí sé que van a juzgar al caballero. A ese lo van a juzgar. A ese lo juzgar. Y a ese lo juzgaron. A ese lo juzgaron. Lo juzgaron, y la mujer lo votó. ¿Por qué? Porque lo encontré en Fraganti. ¿Por la primera vez uno que hace esto? Va a estar corriendo él ahí. Entonces, mira, me ha gustado mucho que ya Michi y Chanti están haciendo unos lazos. Están en empatía total. De amistad. Pero eso fue desde que llegamos. Nadie lo interpretó correctamente. No, pero quizás tú y Chanti, yo la conozco, pues le voy a parar. Estamos en la sociedad de las mujeres. Eso era antes. Eso era antes cuando las sociedades masculinas estaban más cohesionadas, pero ahora las mujeres con este tema holístico, espiritual, del no juzgar, holístico y espiritual, del no juzgarte. Esta nueva era de la mujer empoderada ha hecho que nos apoyemos. De hecho, ayer estaba leyendo, no sé si conocen el grupo Inspired. Habla hasta por los codos. Es un grupo de mujeres dominicanas que son increíbles, que hacen estas conferencias, liderazgo en tacones, grupo de mujeres empoderadas. Liderazgo en tacones, pero con ropa, con ropa. Pero ponle atención como quieran a lo que quieran. La idea es ser mujer, en toda la expresión de la palabra. ¿Y por qué? ¿Por qué desde hace muchos años se ha enterrado la parte sensual de la mujer? ¿Por qué? ¿Eso te resta inteligencia? Te resta moral. ¿Te ha enterrado la parte sensual de la mujer? Sensual de la mujer. ¿Cuál es la parte sensual? Es que somos un todo. Las mujeres somos un todo y debe haber un equilibrio. Pero es que yo no entiendo que tú haces una pregunta hoy. Específicamente. Una pregunta como tonta. Yo prefiero que el show salga para todos. Que siga saliendo para todos. Este programa de televisión fin de semana ya.